Como investigador te lo digo, si muchos te dicen, no, si no firmó nada, bueno y que no hay autoría intelectual en los delitos, que no hay autoría material, que no hay pruebas circunstanciales, que no hay pruebas o evidencias que si bien no son prueba plena dentro del cúmulo de probanzas y evidencias que hay cadenas de custodia, a nivel global, esos son pruebas suficientes, que no hay asistencias jurídicas internacionales en donde la prueba se puede extraer del extranjero y aplicarla aquí, y es donde te dices, no hay voluntad política, o no sabemos o no queremos investigar, porque si hay voluntad y se hace la investigación, se hilan los elementos de prueba, hay testigos, hay evidencia, y están las computadoras, que hoy son parte sustancial de una investigación, es decir, tú no puedes decir, no firmó, pues está bien, no firmó, pero hay testigos de oída.